Nacho, cuidado, ¿eh? Tus chistes es un bien preciadísimo, ¿eh? Me estoy preocupando ahora. En el gremio de la comedia, eso es coltán. Y también ideas que no eran chistes. Claro, que... ¿Para novelas? No, ideas malas. Ideas de ya de aniquilar a la raza humana y eso. Ideas para defogarme. Ya, ya, ya. Evil, Evil Ignatius. ¿Qué hacemos? Y pantallasos. ¿De qué? Pantallasos de lo que se me ocurra. Ya, ya. Y fotos, claro. Las fotos que hayas sacado también. Están ahí. Me estoy preocupando, ¿eh? Venía tranquilo. Hay fotos... Que a lo mejor... Hay fotos mías. Pero nadie las utilizará, ¿no? No, bueno. Ya vas teniendo en cuenta que aquí, quiero decir... La polla la enseñas aquí, en este programa. O sea, no. Ya la has enseñado. La polla no. Claro. O sea, que no soy muy hábil para sacarme y siempre se me ve detrás. Que no es fácil sacarse. Desde la manera que lo enfoco, se me ve la cara detrás. Esas caras tristes ahí. Una cara triste, claro. Pero no voy a estar contento. Haciendo eso. El programa más intimista de la vida. Pero no voy a tak salir. Que no es fácil...